¡Dala Valencia! El rey de gloria, el rey de majestad ¡Llamamos a ti, Señor! Como era el mundo, con su estruendo Dios asombró ¡Con maravillas! ¡Dígalo usted, el rey de gloria! El rey de gloria, el rey de majestad ¡Gracias, sublime! ¡Gracias, sublime! Perfecto es tu amor, mi Dios Tomaste en mi lugar ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Tu miradiste ahí Y crees en tu presencia Y ahora en tu presencia Por todo lo que has hecho, Jesús Por lo que harás, te hablamos Dígalo usted Pusiste en orden todo el caos Pusiste en orden todo el caos Los adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad ¡Gracias, Jesús! El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria El rey de majestad ¡Gracias, sublime! ¡Gracias, sublime! ¡Gracias, Jesús! Perfecto es tu amor ¡Gracias, sublime! Tomaste en mi lugar ¡Gracias, sublime! ¡Gracias, Jesús! Tu vida viste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Jesús el Cordero de Dios No es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Y digno es el Rey que la muerte Vamos a decirlo Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Y digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Dígalo con su voz Cárdenas de tu virtud Tu vida viste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí En un aplauso al que ha venido a alabar Adorar, exaltar Tú eres Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor